Sin pena ni gloria, así se espera que sea el paso de Rocío Carrasco con su segunda docu-serie por Telecinco y Mediaset. Golpe definitivo sin duda de Joaquín Prati, la productora de Ana Rosa, a una rocíito en horas bajas, tras la última decisión de Paolo Basile de liquidar en el nombre de Rocío, escondiéndola en la plataforma de pago de la cadena Mi Tele Plus. En este sentido, ni el presentador Joaquín Prat ni ninguno de los colaboradores del Club Social ha dado ningún tipo de protagonismo, ni un solo minuto de televisión, al último proyecto de la mujer de Fidel Albiac junto a la productora de Sálvame. El equipo de Ana Rosa Quintana ha mantenido su estrategia de no hablar ni para bien ni para mal, y en este caso ni siquiera el anuncio oficial por parte de Mediaset, del estreno de la que decían que era la tan esperada segunda parte de la docu-serie, ha significado que Joaquín Prat haga ni una simple mención, pese a la proximidad de la fecha, pues recordemos, se emitirá el próximo 17 de junio. Se espera que la audiencia sea terrible al ser emitida primeramente en su plataforma de pago, y después tan solo los capítulos 0 y 1 en abierto, volviendo a su plataforma premium para la emisión íntegra de la docu-serie que tanto ruido ha causado, y que no hay más que ver para lo que ha quedado, pues parece que casi que se la quitan de en medio.